Lo que vamos a intentar hacer, no solamente el taller, es intentar hacer una cárcel. Un poco de disclaimer. Os voy a contar mis experiencias con PHP y todo el tema de testing. No soy ningún gurú, ni soy un experto en PHP, ni estoy certificado, ni nada por esto. Les voy a contar mis problemáticas. Primero vamos a hablar un poco de los frameworks XUnit, luego de herramientas de QA y de operación continua. Y luego hablaré un poco sobre un proyectillo que tengo yo, que es el que he utilizado para hacer las catas y todo eso. Se llama SimplePHPs, que está ahí en GitHub y en Bitback. Y luego la idea era hacer una cata e intentar al menos utilizar dos pomodores. Los pomodores son más o menos dos iteraciones de 25 minutos. Pero bueno, viendo lo que nos dan, el título es lo que vamos. Cuando empecé a mirar esto, evidentemente yo trabajo siempre con PHPUnit. Aunque había oído hablar de que alguien hace un tweet, habla de otro framework y eso. Y más o menos los que hay, digamos, más activos son PHPUnit, que es el que más utiliza la gente. SimpleTest. Este se llama El Ancel, PHP. Está más o menos bien, hace dos años hubo bastantes tweets acerca de él. Y uno nuevo, de reciente aparición, que se llama Atom. ¿Vale? Todos se basan en un patrón, pues eso, un XUnit, como sería en JavaJUnit o en otros lenguajes. PHPUnit es el más extendido y es más antiguo. Pues más, la primera versión suya fue del 2001. Ya estamos hablando de hace bastante tiempo. Es muy fácil de instalar y viene integrado con casi todos los ideas. Ya sea Gipse o PHPStore o NetBeans. Está muy documentado, tiene muchísimas aserciones. El soporte es bastante bueno. Tienes ahí en Github siempre hay pull requests, hay incidencias y está bastante actualizado. Dispone de bastantes plugins y extensiones que hace la gente para el framework, para darle más funcionalidad. Y bueno, actualmente dispone de dos versiones estables, que son la 3.7, que requiere PHP 5.3, y la 3.8, que requiere PHP 5.4.7, al menos. SimpleTest es, digamos, bastante conocido porque es el que utiliza Drupal como framework de testing en versiones anteriores a la 8. En la 8 como van a cambiar a coger componentes de Symfony, van a pasar a PHP. Es una instalación muy sencilla y dispone de un plugin para Clips. Es bastante antiguo, yo hace muchísimos años lo vi y de hecho creo que para Clips no existe. Tiene una documentación bastante pobre, de hecho incluso en la página web cuando vais hay veces que los enlaces no funcionan. Y el problema que tiene es que está muy parado. La versión 1.01 es del 2008 y la más actual, la 1.1 es del 2012. Está muy parado, de hecho se ven pocos posts de la gente hablando de SimpleTest y la lista de correo también está muy parada. Pero tiene unas funciones muy interesantes porque dentro del propio framework trae mocks y stacks de test dobles. Y sobre todo lo que tiene es el testeo de páginas. Digamos, lo que es testear test funcionales está integrado en el propio framework. Y es muy rápido y está muy interesante. De hecho, últimamente he estado repasando esto. Tienen planes de sacar nuevas versiones, la 1.5, en el mismo funcionalidades. Y eso es en el overview. Están poniendo las funcionalidades y qué versión que revise esperan sacar. Pues eso, lo que os comentaba, la 1.1, que es la estable de ahora, requiere PHP 5.05, perdón. Y la 1.01, pues nuestro bien audio de PHP 4. lo que está en realidad. Entonces voy a enseñar un poco lo que tendría el proyecto. Bueno, esta todo en Deepbucket. Lo bueno que tiene, digamos, que es tan chulo, es que casi todos los frameworks los ejecutas en modo comando. Bueno, pues tenemos ahí la clase esta, que tiene tres T, nos ha pasado todos. Simplemente, pues eso, extienden las clases que tienen test en este framework, extienden de la clase unit test case y siguiendo Xunit todos los test empiezan por la palabra test. Lo chulo, digamos, que tiene es la ejecución, por ejemplo, de lo que os comentaba, de los test funcionales, por ejemplo, para una página web. Pues eso, extienden de, en este caso de otra clase que es web test case y simplemente, pues eso, hace una petición a la página, comprobamos que nos ha dado una respuesta a 200 HTTP, que ha sido correcto. Y luego, podemos hacer las secciones buscando elementos en la página. ¿Por qué está guay? Pues que, por ejemplo, al contrario a lo que es, por ejemplo, Selenium, no necesita abrir un navegador. Lo hace todo como un test y no necesita abrir un navegador y va bastante rápido. De hecho, yo, por ejemplo, las pruebas que he hecho, no sé si tenemos que matarte mucho. Bueno, el producto es un poco lento, pero, por ejemplo, haciendo este mismo test con Selenium, te apaga como unos 30 segundos en simplemente pedir la página porque, claro, tiene que abrir el navegador, puede hacer y tal, entonces está muy bien porque me gusta mucho porque es súper, súper rápido y súper ligero. Y otra cosa que tiene también simple test es que puedes ejecutar los test a través del navegador. Bueno, es que volvemos a seguir y acantando. ¿Con qué lo he tocado? ¿Con qué le he tocado? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un aspecto más bonito que ejecutándolo desde el consola. En esta funcionalidad, que es eso, para ejecutarlo estáis así desde el servidor y tal, a través de una página web y tal, está chulo. Este otro framework apareció en el 2011, se habló bastante porque aparte de ser un test de framework para PHP, también era para JavaScript. Es muy fácil de instalar porque es solo un fichero que tiene ahí todas las clases, es bastante sencillo. Dispone también de mobs y stabs. Y también permite generar ficheros de informes en XML o en formato tab para que luego se puedan utilizar en el servidor de integración continuo para generar informes. Se queda un poco parado y aquí he tachado, no he tenido menos parado porque el último comité era hace dos meses y haciendo un ejemplo sobre mobs, se lo comenté al desarrollador y hace dos días ha implementado la funcionalidad. Así que bueno, ese es bueno. Así que bueno, ese que tal y esas cosas. Otros efectivos. Bueno, están todos colgados, así que bueno, iré un poco rápido porque no vamos mal del tiempo. También tiene una interfaz web para lanzar los test, por eso por la gente que tenga problemas con la utilización de la console y otras cosas. La gente que tenga la ganta un poco. Una ganta un poco. Una ganta un poco. Una ganta. Depende que te digas. Encontramos el lector. No, no. No, no tenemos que hacer 숙 Pues igual, lo de siempre, los tests tienen que extender de una clase de framework, sigue el patrón de empezar con tests y luego, por ejemplo, en este caso, nos crea un mock, le añadimos unas expectativas que tiene que cumplir, que pensamos que va a funcionar y por ejemplo, esto del retunce, antiguamente, hace tres días o cuatro, no funcionaba, entonces va a experimentar. Tiene una serie de acerciones, pues tiene unas buenas cuantas acerciones. También se puede ejecutar desde la web, pero como parece que ha tardado mucho, voy a generarlo solo desde... Tiene una cosa muy chula, que es que nos dice el tiempo de ejecución de las tests. En formato gráfico, pues nos sale muy similar al informe que te genera en las empresas. Y por último, Atom. Es un framework de reciente aparición, requiere una versión de HP 5.3. Es muy fácil de instalar y de hecho lo descubrí porque las nuevas versiones de NetBeans traen un plugin para él. Y sí que tiene muy buena pinta y eso dice que es para mejorar tanto SimpleT como PHP Unit, que va mucho más rápido, que te va a simplificar el desarrollo, que es fácil de leer y esas cosas, pero bueno, ahí yo... Rápido sí, es bastante más rápido. También nos genera informes para luego meterlos en el servidor de integración continua, con análisis estático en las cosas, y también nos hace unos informes de cobertura del código. Tiene plugins que puedes utilizar para Symfony 2 y para Zen Framework. Y bueno, la documentación está parcialmente traducida al inglés, porque la documentación original es en francés. Así que me sumo a que sean franceses. Y bueno, pues igual que el resto, metí ahí unos ejemplos. Pues eso, de test unitarios. Este tampoco tiene test funcionales. Los otros dos anteriores se lanzan directamente con PHP. Este tiene su propio, digamos, como PHP Unit, su propio comando. Este hecho, por ejemplo, nosotros, este hace uso de la autoloa de Composer y eso para la búsqueda de clases y esas cosas. Entonces, y tiene, por ejemplo, en este caso, le podemos crear un helper que nos haga tareas iniciales de cargar cosas. Por ejemplo, es para la búsqueda de clases, añadir cosas que necesitamos a la hora de ejecutarlos. Entonces, en lugar de antiguamente con PHP, que tienes que hacer el Berkeley, donde estaban los archivos y todas esas cosas. Entonces, con el Bootstrap este, nos lo va. Vale. Entonces, ya saca un informe un poco más bonito, con colores y eso. Y también lo que nos da unos informes de cuánto han tardado los test y todas estas cosas. Tiene muchísimas opciones, eso sí. Lo que pasa es que está muy en desarrollo. Podemos añadir, ejecutar todos los test, dejarlo en modo loop, que se queda ahí esperando, le das al intro y vuelve otra vez a lanzar los test y esas cosas. Tiene buena pinta, lo que pasa es que es una versión 0.1, una cosa así, de web. Lo interesante es eso, que tiene bastantes posibilidades, que se integra con los frameworks más utilizados ahora. Y, bueno, el problema un poco es que está un poco documentado y si navegas un poco en lo que es el propio proyecto… ¿Te puedo dar una pregunta? Sí. ¿Esto para qué sirve? ¿Aplicaciones prácticas en la empresa, en un ordenador o una persona novata que no sabe nada? Perdóname el retraso porque he venido ahora y me veo un poco perdido. Ha sido claro. He venido por curiosidad y he venido a ver qué era esto, simplemente. Hubo una charla, las charlas empezaron el sábado pasado. Tuve uno de introducción a todo lo que es el testing, test unitarios, test funcionales. Entonces, esta era un poco más ya orientada a la programación. De hecho, se me ha ido… Como el Java, como el Excel, como el Word… Para centrarme un poco, digamos. Entonces, hoy era más enfocado a eso, es decir, la programación. De hecho, es supuesto que todo el mundo conocía PHP. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Hasta ahí llegas, que has programado algo en PHP. Bueno, algo. La idea era eso, es decir… A mí esto me suena a páginas web. Porque he hecho páginas web un poco en un curso, que suena esto un poco. Lo más parecido, ¿eh? Pues es esto, es… Las clases que estás creando tú, pues tener test automáticos que te prueben que la funcionalidad que deben de tener… …la tiene. ¿Sabes? A mí me ha ido muy interesante. Y perdón, ¿eh? No, no, no. Si hay que preguntar… Es que voy un poco… No, no, tuve la porrido, ¿eh? Con retraso, pero bueno. Tu, tuve. Si queréis para… Eso, que sin problema parar y… Tu, tuve tanto tiempo que yo no… Por ejemplo, aquí es eso. Aquí tiene un mogollón de cosas. Pues eso. Tiene tareas para ping, te dice cómo configurar… Esto no está documentado, pero están aquí los ejemplos. Por ejemplo, para integrar con… Con Sonar… Con Meriband… Y todo… Incluso tiene un plugin para… Para Bing… Y cosas de esas. Entonces… Este proyecto… Me lo están mirando un poco y… Parece bastante interesante. Y bueno… El aspecto de los test… Pues… Como… Como cualquier framework… Xunit… Todas las… Todos los test… Extienden de… De una clase del framework… Y empiezan con el prefijo test… Como cualquier framework… Xunit… Xunit… Y tiene también muchísimas excepciones… Y si os fijáis… Es un poco diferente la forma que tiene… De hacer las excepciones… Se parece un poco más… A HeartClench… Un poco más… Así… No tan… Tan… Xunit… Pero bueno… También tiene… Tiene… Tiene bastante… Tiene bastante discusión… A mí me parece que está bastante chulo… Vale… Entonces… Analizando un poco… Estos… He… He… He dado una… Una tablita… Le digamos un poco… Pues eso… Para elegir el framework… Pues… Mmm… Hombre… Evidentemente… Xunit… Es el que más… El que más se utiliza… Pero… A lo mejor cuando vais a iniciar un nuevo proyecto… Pues… Os interesa a lo mejor… Probar otro… Por… Por funcionalidades… Es decir… Si tienes una versión… A lo mejor… Pues si utilizas… Grupa del 7… Pues… Evidentemente… Vas a tener que utilizar… Simple test… Eh… O bueno… Simplemente… Por… Por… Por la curiosidad… Y esas cosas… Pues eso… Yo he puesto los puntos… Que me parecen… Interesantes… Pues eso… Siempre ves… La facilidad de instalar el framework… Integrarlo en tu código… Sobre todo… Para mí… Es bastante importante… La documentación… Pues… Que sea bastante buena… Y esté actualizada… Y sobre todo… Un poco el estado del proyecto… Y el soporte… Que te da… Porque es eso… El hecho de que te quedes… Siempre un poco… Vendido… Que haya… Pues eso… Que la comunidad… O que haya una buena comunidad… Aunque… Por ejemplo… Por ejemplo… Un framework… Bastante utilizada… En CHP… Un COVID-NITER… Y han sacado… Lo de la empresa que los lleva… Han… Están pidiendo… Que alguien se encargue… De mantenerlo… Porque ellos ya no… Está como… Un poco parado… Entonces… Esas cosas también… Hay que tenerlas… Un poco en cuenta… No depende… Digamos… De una empresa… Para mí… Es mejor… El tema de… Que haya una comunidad detrás de él… Que pueda ser… Se va el líder… Y pueda entrar otra persona… A seguir desarrollando… El framework… Bueno… En este caso… El framework de TESPER… Como puede ser… El framework que utilizamos… ¿Sabes? Luego… Por ejemplo… El hecho de que tenga… Integrado en el framework… Pues… Dobles… Y… Funcionales… Por ejemplo… En CHP-UNIT… Hay una extensión… Que es… Para utilizar Selenium… SimpleTES… Lo tiene… Y además… Está bastante chulo… Estos dos… Pues… No lo tienen… Y luego… Algún otro aspecto interesante… Por ejemplo… PHP-UNIT… Aparte de ser un framework… X-UNIT… Que empiecen por TES… Que estén mental… Pues tiene por ejemplo… El uso de anotaciones… Que luego… Lo veremos en un ejemplo… Que es… Bastante interesante… Y bueno… Pues eso… Que va a estar… Que parece que tiene idea… De volver otra vez… A ponerse un poco en funcionamiento… Y… Estos otros dos… Pues… Este… Es muy ligero… Y que el datom… Tiene… Como doscientos… Doscientas excepciones… De… Que puedes hacer sobre… Sobre tu código… Es decir… PHP-UNIT… Tiene bastantes… Por ejemplo… Con… J-UNIT… Pero… Este es… Estuve contando… Más o menos… Me puse a contarlas… Y dice… No… Voy a leer la documentación… A ver cuántas… Tiene unas doscientas… Así… Vale… Vamos un poco… Vale… Vale… Entonces… Como… Mi idea de… Bueno… Empiezas a hacer una charla… Y empezaba… Pues eso… Mucho tema de agilidad… Empezaba a hacer un… Product Blacklog… De cosas que me gustaría meter… Mi idea era meter… Código… 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 Vale… Están como muy de moda… En PHP… El tema de… Test de aceptación… De ATDD… Pues… No lo tenemos… No hay nada… Que sepa yo… Que… Que puedes entonces… Todo el tema de… De… Más… Más… Festionarios para tu usuario… Un poco más en de alto nivel… Pues estamos… Vamos a hablar… También quería hablar eso… De… No solamente de ejecutar test… Sino de… Un poco… De… De QA… Y de integración continua… Vale… Existe un proyecto… Que se llama… PHP QA Tools… Que… Es un… Canal PIA… Para… Para intentar agrupar todas estas herramientas… ¿Sabes? En lugar de tener que ir instalándote cada una por separado… Te provee un canal… Que mantiene unas versiones… Estables… Digamos… De esas… De esas herramientas… Pues tenemos… El PHP Copy & Paste Detector… El Mes Detector… El PHP Depend… Y… Y… Bastantes más… Y… Luego también… Aparte de este… QA… Hay otras herramientas… Como… Pueden ser… Security Advisors Checker… Que es de Sensio Labs… Que… Es para… Para ver si hay algún bug en las librerías que utilizamos… El Sensio Labs Insight… Que es… Digamos… Es un poco… Una mezcla… De todas estas herramientas… De QA… De Copy & Paste… De Med Detector… De PHP Depend… Y luego tenemos… Sismo… Que es… Una… Un servidor de interacción continua… Que han desarrollado también los de Sensio Labs… Los desarrolladores de Symfony… Por supuesto… Travis… PHP Clip… El otro servidor de interacción continua… Y… Scrutinier… Que… Scrutinier… Perdón… Scrutinier… Scrutinier… Que no es un servidor de interacción continua… Si no es un servidor de… De análisis estático de código… ¿Vale? Y… Por supuesto… Para Jenkins… El servidor de interacción continua… Más extendido del mundo… Eh… También hay una plantilla… Para PHP… ¿Vale? Pues… En esta… En esta… En esta… En esta… En esta página… Dentro de uno de los paquetes… Que componen… Los… 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 Técnicas de calidad… El… Mesh detector… Para detectar… Problemas potenciales de… Como… Bugs… Código muerto… O sea… Análisis estático de código… El… PHP code SNIFE… Para los… Coding estándard… Que utiliza el equipo de desarrollo… El… Copy-paste detector… Y… Bastantes más… Puesto ahí… Porque a mí me parece que son… Las herramientas que un poco… Nos pueden ayudar… Eh… En el día a día… ¿Vale? Eh… 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 Depend… Nos… 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 De… Cómo quedan los… Cómo están dependientes los paquetes… Y las cosas… Todo viene un poco rápido… Porque es un poco… Arco… El mes detector… Que nos detecta… Eh… Problemas de… Problemas de nuestro código… Pues eso… Que podemos dejar… Eh… Tamaño de código… Eh… Diseños malos… Naming… Eh… Eh… Nos va a inspeccionar… Archivos o directorios… Y nos genera… Cicheros en formato… XML… Para luego poder enchufarlo… En el servidor de integración continua… El code SNIFE… Pues eso… Para detectar reglas de nuestro código… Si lo tenemos formateado al estándar… Eh… Existen unas… Reglas para ciertos proyectos… Y no podemos definir las nuestras… Eh… El copy-paste detector… Pues eso… Pues… Código que tenemos copiado y pegado… Por nuestro código en dos o más sitios… Que nos puede ser… Puede ser una fuente de bugs… No de uno, sino de dos o tres… O de lo que hagamos el copy-paste… Y… Y… Ya… Pues eso… Pues eso… El SELCURY y el V-Source Checker… En principio sólo vale para proyectos que utilicen Composer… Lo que hace es analizar el fichero… Con las librerías que utilizamos… Y… Mediante… El… La base de datos que tiene… Nos indica… Las posibles problemas que tenemos de seguridad… Que hayan salido parches… O… 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 Que hay detectados en las versiones SS… Lo podemos utilizar desde modo comando… O… O… Una herramienta online subiendo en el archivo… O a través de un… Un… Web Service… Tiene un API para que podamos generar con nosotros nuestras propias cosas… El SELCURY Labs Insights… Pues es… La versión que… De todas estas… De… De… De HTML Detector… Y todas estas cosas… Que han hecho la gente de… De… De SELCURY Labs… Para hacer análisis… Pues eso… De seguridad… De… Posibles bugs… Incluso… Analiza… Eh… Posibles… Eh… De nuestras aplicaciones… Cosas que estamos haciendo mal… Y tiene una serie de niveles de chequeo… Es gratis para proyectos open source… Y… Tiene una versión de pago para proyectos de código cerrado… Eh… En el… En el… En el… En este año en el de Symfony… Estuvo el creador del Rengor de Symfony… Dando una charla… Sobre… Esto que he estado dando yo un poco de… El… La primera parte digamos de herramientas… Son… Como decía Fabien… El… German Stein… Eh… Estás haciendo esto mal… Acusándote de… 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 De tu código sin dar una solución… Dice… Has copiado y pegado… Has… Eh… Tienes un posible buje aquí… Y él dice que él… La herramienta que ha creado… También nos iba un poco a vender lo que… Lo que había hecho… Pues era eso… Que él te dice… No solamente te dice el que… Sino… Eh… Una posible solución de cómo… Entonces… También su herramienta te plantea… La posibilidad de… Eh… Deberías hacer esto aquí… Eh… ¿Sabes? Y luego te va creando… Pues eso… Te crea ahí unas estrellitas… De… 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 Lo bien que lo has hecho… ¿Vale? Entonces… Mi proyecto también tiene su versión… En… 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 Lo podéis utilizar en múltiples lenguajes… Está disponible en múltiples lenguajes… Tiene una integración… Trivial con GitHub… Vais a Settings Hooks… Si lo activáis… Y… Y… Y luego… Eh… Bueno… Es gratuito para proyectos… Libres… Y open source… Y tiene un servicio de pago para… Para proyectos de código cerrado… Simplemente la configuración es un… Un archivo… Y… Lo interesante… Que tiene Travis… Que no tiene otros sólidos de integración continua… Que es que… Eh… Soporta diferentes versiones de PHP… Por ejemplo… El proyecto este… Lo puedes ejecutar sobre PHP 5.3… 5.4… 5.5… Y ahora… Y luego… Ahora hace poco… Han sacado… Para… La… GitHub… Virtual… Virtual… En este… Que… Lo que utiliza… Facebook… Lo que ha creado Facebook… Para intentar hacer también una virtual matching… Para… Para… Un virtual matching… Como en Java… Para PHP… Pues eso… Ahí tenéis los Wills… Cada vez que haces un… 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 Un push a… A tu proyecto en GitHub… Con el Fuga… Automáticamente te lanza los tests… Te lleva un… Correízo… Si ha fallado… Cuando haces… Cuando taggeas… Versiones… También te hace… Te envía un… 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 Estaba bastante… Está bastante bien… Eso muy rápido… Eh… Sismo… Es también… Un servidor de integración continua… Eh… También… Solo es un… Solo archivo… Se puede instalar en local… En principio… Está… Se puede utilizar… Solo con proyectos… Y… Tanto en local… Como en remoto… Eh… Supuestamente… Lo puedes utilizar… Para cualquier… Lenguaje… Porque… A finales son… Ejecutar comandos… y recoger la salida, un fichero de configuración, PHP-CLI es un otro servidor de integración continua que se aporta con GitHub, GitHub o cualquier sistema de control de versiones en local. Podemos hacer también preparar el entorno de ejecución de los test de setup y tirando base de datos y otras cosas. También podemos instalar dependencias con Composer y también tienen una serie de plugins para mejorar. Este está escrito en PHP, una versión 5.3 y necesitamos tener habilitadas en el sistema en el PHP-ini que nos permita ejecular esas funciones. Son funciones del sistema que normalmente suele estar restringidas. Se ejecuta en un servidor web y necesita también un MySQL para generar sus informes. James. James es el servidor de integración continua digamos más extendido en el mundo porque aparte de ser software libre es multiplataforma y puede ser ejecutado con un servicio propio o lo puedes desplegar el Word en un servidor de aplicaciones con Don't Care funcionalidad. Tiene múltiples plugins para hacer de todo. Uno de los más utilizados es el de Chuck Morris. Cuando falla el test sale una foto que te va a poner el fin y siempre en cada build te saca una frase de Chuck Morris. Como siempre cuando hacemos un análisis pues terminamos haciendo una tablita de digamos un poco lo que más visual de qué nos ofrece cada uno. Yo Sismo lo estuve probando un poco. Es un poco, no es trivial, hay poca documentación para configurarlo. PHP-ini también es muy rápido. La instalación es súper sencilla. Es dos minutos contados. Teniendo concientos muy pocos. Pero luego el tema de ya lanzar el proyecto y el build y eso se complica un poco más pero bueno en dos minutos lo tienes funcionando. Travis. Como está ahí integrado con GitHub y eso no es nada. Y LinkedIn sí, es un poco más difícil. Por eso tienes que tener Java, tienes que instalar plugins y tal. Pero bueno, está muy extendido. Sobre todo, yo tengo Jenkins instalado porque es eso. No solamente es para PHP sino para cualquier otro lenguaje. Al final es por algo así. Bueno, Scrutinizer es uno de dispensión continua de código, no es integración continua. Pues en principio es para PHP pero también lo puedes utilizar para cualquier otro lenguaje porque puedes utilizar comandos. y también analiza javascript. Para PHP, pues todas las herramientas que hablábamos de Codesniffer, de copypaste de TED, el Fischer, las máquinas virtuales estas de FITCOP, Vm, esto. PHP, todas estas herramientas, las tiene. Te genera como Travis. Tienes unos, cuando tienes unos, unos iconitos para poner la calidad de tu código y la cobertura que tiene en los Readmix de GitHub y de Bitbucket. Se integra básicamente solo con Bitbucket. Ahí están los enlaces. Tiene la documentación para PHP. Solo tiene un fichero de configuración, muy simple y muy sencillo. Escripción a Cdml. Y tiene un aspecto de así. Así de sencillito. Unos filtros para excluir cosas que no queremos que nos analice. Le definimos las herramientas. Y... Definimos el archivo. Lo activamos en... Activa uno de interacción con Bitbucket o con GitHub. Y en el próximo cómic ya lo tenemos. Este es gratuito también. Este sí. Este sí. Creo que no sé si se lo he puesto. ¿Lo pongo aquí ahora? No. Sí, es gratuito. También. Es más, este está hecho con PHP y te lo podrías bajar y tenerlo tú en local. Eso no me ha dado tiempo a mirar con esas cosas. Bueno. Luego vamos a... Bueno. Al final vamos a hablar de Jenkins. Pues es... Hay una plantilla... Bueno. Básicamente es... El proyecto empezó con una plantilla de... De... Para PHP. Básicamente. Eh... Necesita... La... Tendré instalada las PHP QuaTools y el PHP Documento. Para generación de... De documentación. Necesitamos también Apache Ant. Para hacer el BIM. Eh... Necesitamos instalar una serie de plugins. Que... Bueno. En la página no nos lo describe. Los que necesitamos. Para el CheckStars. Para la cobertura del código. Para el análisis con... Con el Drive. Eh... Para publicar en HTML. Eh... Gráficas. Meds de TED. Delations. Y no sé qué. Vale. Eh... Simplemente es... En el Jenkins. Crear una... Una... Tarea desde la plantilla del proyecto este. Y... El fichero build.xml. Meterlo en... En el... En el... En el directorio RAID de nuestro... De nuestro proyecto. Commit. Y ya está. Bueno. Después de todo esto. Que es un poco... Argo. Sobre... QA. Y que eso es calidad de código. Y estas cosas. A mí cuando eso siempre se me viene a la cabeza. Esta imagen. Cuando ves código legado. O bueno. Ves el código tuyo de hace... Tres o cuatro meses. Dices... WTF. Jejejeje. ¿Qué cojones he hecho aquí? Pero bueno. Esto es un chiste que viene. La presentación. Vale. Y ahora... Vamos a hablar de PHP. Es un framework XUnit. Eh... Todos... Eh... Nuestras clases que... Dependen de... De... De una clase del framework. Como es un framework XUnit. Todos ustedes tienen el prefijo test. Tenemos unos métodos especiales para preparar el escenario. El setup y actividad. Y... Bueno. Los test. Como en todos. Siguen el principio de la tecnología. Arrange, act, an assert. Es decir. Preparar, actuar y hacer más lo que hemos hecho. Eh... Tiene muchos... Assets. Eh... Utiliza... También podemos utilizar anotaciones. Es un poco... ¿Cómo definirlo? Es un poco... Es un poco... Sucio. Porque... Van dentro de código... Van dentro de estructuras de comentario de código. ¿Sabes? En plan javallos. Es un poco feo. Pero bueno. Podemos utilizar... Lo bueno que tiene es que podemos utilizar muchas anotaciones dentro de... Dentro de... Dentro de un... De un mismo test. Con el arroba test nos evitamos el tener que nombrar a todos los test que empiecen con test. Tenemos un todo para dejar que... El marcado que ese test nos ejecute. Hay una etiqueta de pens que... A mi no me gusta nada. Que... De hecho nunca la he utilizado. Aunque es que... Para fijar la precedencia de cómo se ejecutan los test. Supuestamente los test se deberían de ejecutar en cualquier orden. De hecho se ejecutan... Normalmente en cualquier orden. Y deberían de funcionar igual. Tiene una anotación de... Data provider. Para... Proveedores de datos. Podemos especificar las... Las excepciones que esperamos con el... Especto de excepción. Y una... Chula que es el arroba group. Para agrupar test en... En grupos. Y poder luego ejecutar... Solamente por ejemplo ejecutar ese grupo de test. Yo esto lo utilizo bastante. Cuando tengo... Cuando me he llegado un bug. Eh... Todos... A todos. Cuando hago un test. Les meto un... Un bug. Para luego tener un poco... Trazabilidad de que... Que se he metido. Y... Que he estado tocando. También. Se ejecuta desde la línea de comandos. Y... Tiene una indicación del progreso. Pues... Se va ejecutando ahí el test. Y va haciendo puntitos cuando no hay nada. Una es efectos cuando fallan las excepciones. Una es cuando hay excepciones. De errores de PHP. Pues eso. Que a lo mejor no tenemos definida la clase. O... O... Un método. O cualquier cosa. Para... Y te lo matan como un E. Eh... Los... Los... Que te hemos puesto como todo. Voodoo. Y... Los... Incompletos. Sin... Sin implementar. También nos permite... Generación de logs. De los test. En formato. JUnit. Json. Para luego... Que el servidor de integración continua. Nos genera los informes. Eh... También informes de cobertura del código. Por donde van pasando nuestros test. El código que cubre. Y luego también tiene unos formatos. Un formato de texto. Que se llama... Agile. Que digamos que es un poco... Nos podría servir como... Documentación de nuestros test. También puede... También... Desde línea de comandos. Podemos... Hay una opción con... Menos filter. Para... Para que se ejecuten. No solamente los de grow. No... No es como grow. Es... Filter es... Busca un patrón. Que se llame los test. Y solo ejecuta esos. Entonces también está chulo. Y luego desde... Con el de arroba grow. Desde comando. Eh... Podemos poner... Que nos incluya los de un grupo. O que los excluya. Y para todas estas cosas. De la línea de comandos. Eh... Lo mejor. Y... Lo habitual. Es utilizar un fichero de configuración. Un xml. En que definimos todo lo que queremos. Y luego también tiene... Podemos definirlo. Un fichero bootstrap. Que son... Cosas que... Que ejecutamos. Cosas como esa. Antes de ejecutar los test. Yo por ejemplo. Lo tengo. Pues eso. Como utilizo... El autologa. De composer. Pues para toda la búsqueda de clases. Y esas cosas. Si juntáis el comando veis todo eso. Lo que os comentaba. El fichero de configuración. Para configurar toda la suite. Ejecutar. Y evitar tener que poner todas las opciones. Desde la línea de comandos. Eh... Se pueden ejecutar. A pesar de que pongas un archivo de configuración. Le puedes añadir. Por comando. Pues. Lo del filter. Y todas estas cosas. Y lo que sería una buena práctica. Es tener varios archivos. Yo he dicho en el ejemplo. Este de mi proyecto. Tengo uno. Que solo ejecuta tres. Por defecto. Si ejecutas phpunit. Siempre te va a buscar un fichero. Que se llama. phpunit.xml.disk. O phpunit.xml. Vale. Un ejemplo es eso. Dejando aquí definido. Eh... El bootstrap. Que es el test helper. Que lo que me hace simplemente. Es. Hacer el auto cargador de clases. En PHP. Uy. Pues eso. Me pone una serie de cosas. Cosas que le puedo hacer comunes. Pues. Eh... Poner el reporte. Eh... Y eso. Hacer un. Un include. De la autóloga. Definir la. La. Juanagran de estas cosas. Y eso es por aquí. Y eso es por aquí. Con bootstra. Eh... Podemos ponerle. Pues que sea estricto. Que hay cosas en. En PHP. Que sea más. Pero puedes poner más estricto y de... Itpc. El color. Que salan colgaritos. Que no saben. En PHP. Y el tempo verbouse. para que cuando me fallen los test me de un poco más de información. Luego aquí por ejemplo es eso, de las test suite le digo que me busque los fichos que tengan terminación test.php y le puedo decir eso, que me busquen los 10 en una serie de directores, pues ya sería personalizarlo para cada uno. Y luego también aquí le podemos poner unos listeners, de hecho por ejemplo un framework de dobles que se llama mockery para que luego te salgan las aserciones necesitas ponerle listeners. Y aquí hay un listener que se llama, que digamos que lo he creado yo, que es para ver la duración de los test. Nuestros test, en directo los test del proyecto nuestro tarda más de media hora. Test unitarios y de integración. Tenemos múltiples bases de datos y entonces había veces que había, para intentar detectar eso, busqué un poco por internet y me creé eso. Es una extensión simplemente de, simplemente es hacer pues eso. extender del test listening, que nos lo provee el framework y lo único que hice fue pues eso, implementar los métodos que nos obligan la clase esta. Y básicamente lo que hice fue pues eso, coger el nombre de la clase y calcular el tiempo de ejecución. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que cuando un test tarda más de 10 o 15 minutos de base de datos, Básicamente esos los marcamos con anotación esta group y esos solo los vamos a ejecutar en el build diario. Y el build diario tarda, aparte de hacer los test y la cobertura de código, hace todo el análisis estático y tarda como una de media, una cosa así. Entonces todas estas cosas, pues lo podemos definir en el phpunit.xml. Por ejemplo, la cobertura de código, los informes, por ejemplo, es eso. Tener otro fichero que lo único que nos haga es, por ejemplo, la parte esta es toda común y igual. Tenemos una de login, pues eso es todo lo que les decía de los informes en html de por donde han pasado los test, los podemos ejecutar desde aquí, le decimos ahí donde nos los guarda y tal. Y luego, por ejemplo, tengo otro, el completo, que este, por ejemplo, para este ya nos tiraría tanto los unitarios, como los de integración, como los funcionales. Simplemente pasa eso con menos test, nos cogería el por defecto, el que solo nos trae los test unitarios y de integración. Y vemos eso, como se llama el test ejecutado y cuanto ha tardado. Podemos definirle el phpunit completo. Este va a fallar porque los funcionales no está levantado el selenio. Entonces, pues eso lo que les decía. Los marca como no ejecutados, como skip. Se me está atancado el selenio. No sé qué más contamos. Así que a lo mejor es un poco de mucha información para digerir, pero es que no sabía cómo contarlo. Quería contarlo más o menos todo. De hecho, bueno, me faltan bastantes cosas. Son las 11 y supuestamente ahora tendría que haber terminado y ya que hiciéramos la cata. Bueno, para phpunit hay varios mubos de dobles. Phpunit tiene ser los productos suyos. El proyecto Mockery es bastante utilizado. Hay plugins para Symfony y para Fee. Y luego hay otro que se llama Pake. De hecho, hace como más de un año así, estaba yo viendo qué framework utilizar. Y eso quería hacer un poco de análisis para ver cuál utilizaba. Porque había oído hablar más de phpunit. Y había oído hablar de Mockery. Entonces, colaborando con Agente de Programmania, hice una serie de artículos con ejemplos de todos estos frentes. y estos frentes son todos estos. Ejemplos. Es que bueno, esto es un poco más así. Bueno, tres funcionales con Selenium. Hay una extensión que hay que añadir que no viene dentro del framework para test funcionales del navegador y eso. Necesitamos el servidor Selenium RC. De hecho, han fallado los tres, han fallado ahí porque no tengo levantado Selenium. Y bueno, esto sí que lo voy a lanzar porque todas nuestras clases tienen que extender de esta clase, el Selenium to test case. Hay parte de un driver, supuestamente, que es la nueva versión, más o menos en php, que están haciendo los de Facebook, que están colaborando en este proyecto. O la versión antigua, Selenium test case. Que implementa la versión de cliente servidor. Es el que necesita ser Selenium servidor ejecutado para acá. Y para hacer los test funcionales hay una herramientita, que es un plugin de Firefox. Que bueno, Selenium básicamente es test funcionales. Te permite guardar, grabar, grabar la secuencia de que vas navegando por la página. Y luego lo puedes exportar a Java, a FE, a F++ y hay unos formateadores para php. Y ya está. Por ejemplo, esto es una captura de pantalla de ayer de nuestro servidor Jenkins. Ahí está Chuck Norris. Tenemos una cobertura de código de casi de 60%. Esto es lo que nos sacaría el Jenkins. Nos tira dos test, nos genera la cobertura de código. Y pues eso vemos viendo cómo va creciendo el tiempo, el número de test que hemos creado. Y todas esas cosas. Esto era un poco para que vireis que realmente se utilice. Esta información, pues... Este es el build. Es decir, cada vez que hacemos un commit al subversion, se lanza la tarea, pasa todos los tests, genera la cobertura, el informe de cobertura de código, y si falla, nos manda un correo. Y luego tenemos el build diario, que lo que nos hace es, aparte de esto, pues lo que sale de análisis del código estático. Lo que os quería comentar un poco es eso. El proyecto este que he creado yo, que es un juguete, digamos, para hacer catas, con PHP y PHP Unit. Necesitas... Te han instalado Composer. Necesitas ciertas extensiones de PHP para poder ejecutar ciertas funcionalidades. Pues el CUR, el X de bufis, para generación de informes. Es muy sencillo de instalar. Composer es... Composer, Create Project. Este es mi proyecto, que va a ser del Skeleton, y un nombre de tu proyecto, y ya, digamos, ya te lo crea. Ya te crea la estructura, utiliza... Utiliza Composer, y tienes ya tu fichero PHP Unit XML para... para empezar a... a jugar. Pues eso. PHP Unit Test. Ya te lanzaría los datos. Utiliza el auto cargador de clases de autólogas de Composer. Y es eso. Y es eso. Y los tres frameworks que he comentado de test dobles, que ya lo tiene cargador. También tiene... Pimple, que es un pequeño inyector de Defender, que es utilizarlos también en nuestros test. Y aparte, pues eso. Tiene los ficheros de configuración para ejecutarse con Travis, con Scrutinizer, y la plantilla de Jenkins. Bueno, ahora... Antes de la cata, y supuestamente como más o menos habéis venido a la... a la primera charla... del sábado pasado, que se habló más en profundidad de todo el tema de conceptos, pues eso. Test unitarios, con los dobles. Test de integración. Test punta a punta. El ciclo de TDD. Es eso. Es eso. Creamos primero un test. El test va a estar en rojo. Hacemos el código mínimo que... que lo... que lo cubra para generar un fichar... un verde. Que esté en test, que no falle. Siempre teniendo en cuenta, los principios sólidos. De solid. Y... Y... Es eso. Los test unitarios, por ejemplo, tienen que ser first. Tienen que ser muy rápidos. Tienen que ser independientes. Se ejecuten como se ejecuten. Tienen que dar siempre el mismo resultado. Tienen que ser repetibles en el tiempo. Tienen que ser pequeñitos. Y tienen que ser transparentes. Es decir, no tenemos... Un test unitario no tiene que utilizar ni sistemas de ficheros, ni bases de datos, ni nada de eso. Eso ya lo dejamos para test de integración. Estas son las pirámides que siempre suelen comentar de cómo tienen que ser nuestros test. Es decir, tenemos que tener muchos test unitarios. Es el core de nuestro negocio. Test de aceptación... O de integración... Más... Y luego... Test de UI... Pues eso. Con Selenium es muy fácil romper los test. Es decir, yo de hecho, por ejemplo... Hay veces que te da... Te da muchos tie-outs. O... Si cambian la página, la estructura... Si no lo tienes bien... Te va a fallar. Pues eso. Que no encuentran... No encuentran el elemento. Porque alguien lo ha renombrado. O alguna cosa de esas. Es que tienen que cuidar con los... Con los desarrolladores. Pero la realidad es que... La mayoría de las veces es a la vez. Es decir, tenemos mucha gente... Hace muchos test de... Gráficos. Que fallan mucho. Y... Y descuidar los unitarios. Que digamos que es... La capa más baja que deberíamos de... De tener. Los principios sólidos. Y bueno... Creo que nos va a dar tiempo. Absolutamente nada. Tenía pensado... Es eso. Hacer una cata. Un poco de... No haber ido tan rápido en la parte de PHP Unity. Haberlo explicado mejor. Y que pudierais empezar a hacer algo. Les había pensado... En... En... Hacer un pequeño ejercicio. Y por lo menos en... Haber tenido una hora. Que no tenemos... Media hora... Escasa. Escasa. Voy a hacer una aplicación para la gestión de usuarios de nuestra empresa. Diría que fuera un poco más o menos real. Pues esa información básica pues va a ser... Nombre, apellidos, email, contraseña... Y una serie de grupos. Que pueden pertenecer al usuario. Eh... En principio... Eh... No sabemos dónde vamos a persistir esa información. Puede ser... Fichero. Puede ser una base de datos. O puede ser el de datos. ¿Vale? Para intentar plantear un poco de... De incertidumbre. Entonces intentar hacer algo que no sea muy acoplado a... A... A la solución de la base de datos. O sea... Para una primera versión... Vamos a tener un fichero de texto. En el que cada línea va a tener los campos de los... De los empleados separados por puntos y coma. Y luego... O... O... Los... Los grupos... Encerrados en teleconchetes. En principio esta sería... La idea de... Informar... Líneas... Ficheros... Fichero... La estructura que tendría. En principio los campos... Email y contraseña... Deberían de ser obligatorios. Si no los... Si no los... Si no los tuviéramos... No deberíamos de tener... No deberíamos de ir... Crear una base de datos evidentemente. Y... Generar algún tipo de informe de... De que... De que no está bien. En esta primera versión... Loco de mí quería que... La contraseña no estuviera cifrada. Quiero que la siguiente sí. Seguramente. En principio. Y quería definir también... Una serie de servicios... Que había sobre... Sobre los usuarios. Que sería... Añadir... Buscar... Y validar. Y el repositorio... El concepto de repositorio... Por eso por intentar... Que nos extrayéramos... De que si una base de datos... De ficheros y tal... Aunque la última versión... Sería sobre ficheros... Pues que simplemente... Básicamente... Las operaciones sean... Almacenar... Y recuperar los usuarios. Y luego también... Quería incluso... Loco de mí... Quería que llegáramos a ver... Incluso a acertes funcionales. De hecho hay unos pequeños... Hay unos pequeños... HTMLes de... Página de loggeo... En el proyecto y eso... Y que nos validáramos... Y las cosas... Pero... De hecho ayer esto... Ayer me puse... Y... Y... Hice dos pomodoros... Y creo que hice... Seis T's... Una cosa así... Pero bueno... Me volví loco... Y creía... No sé como... Como cinco clases... Una cosa así... Vale... Entonces eso... Con... La estructura inicial... Con los ficheros... Y todo eso... Estaba... Estaba ahí... Que las personas... Metieras... Que se instalaran... Las dependencias... De todos los frameworks... Bueno... Y... Básicamente... Era eso... Esto... Lo tenía que haber dado... En una hora... Y... Bueno... Ahora la idea era... Hacer un pomodoro... Para que empezareis a hacer... Un poco... Por eso... De tener la máquina virtual... Y que... 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 Que podíais... Acertar por eso... No sé que... Si queréis... Intentar hacer... Una carta... O... Bueno... Luego... Jorge... Bueno... Falta luego... La de... Una parada... No sé... Y si... Bueno... Depende... ¿Cuántas veces... Se lo tieneis... Y... Para... Podés... Empezar... Por eso... Si... Si... O... A lo mejor... Me pongo ya... A hacer un poco... Un poco lo que estuve haciendo ayer... La idea de la carta también es de... Es... Sobre todo... Es... Un poco de... De...